¿No es cierto, ángel de amor, que en esta partida diga más pura de alguna orilla se respira mejor? ¡Callad por Dios! ¡Oh, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, ha nunca sentido afán! Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tu radiante escupida, ¿no es verdad el muso mío que está respirando, amor? ¡Callad por compasión! Queriendo, me parece que mi cerebro enloquece y arde mi corazón. ¡Oh, sí, beguís, 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 espejo el dulce de mis ojos, escucharme sin enojos, como lo haces, como lo haces. ¡Don Juan, don Juan, yo le he impredado de tu vida la compasión, o arrancame el corazón, o ámame porque te adoro.